Bueno, vamos a quitarles para que nos hagan a la Marcia de la Oficial Ya se apaga la noche, ya vuelve el día Ya dibujan las luces su fantasía Ya tus ojos oscuros de madrugada Se despiden de adentro de tu mirada En silencio del alba, en mi silencio El adiós que se calla, no tiene dueño Porque llora esta huella, su llanto suave Vos y yo ya sabemos que no se sabe Solo queda distancia, camino y cielo Corazones de ausencia, viento surero Poco a poco las luces se irán abriendo Sin penar por amores de adióses muertos Yo me llevo tus ojos de luna vieja Ya sabrán los caminos, porque se alejan Cuando es fiel a la huella, se ve más larga Por guitarra de olvido y de noche amarga Pero muere un camino y se abren mil rumbos Que me sueñe tu sueño, por otro mundo Y se da hasta otra vuelta, mi linda estrella La ilusión es la misma Lejana y bella La ilusión es la misma